El Quetzalito Futbolero, un canal para nuestro fútbol chapín. Dale manita arriba, comparte el video, síguenos en las redes sociales y suscríbete para más contenidos. ¡Bienvenidos todos al mundo de las ilusiones! ¡Sonten 90 minutos! ¡Los sueños son una realidad! Chispa Santé Malacatecos, intro, la pelota que busca Manchote, peina el cabezazo de la defensa. Ahí viene Leandro Rodríguez, Leandro Gastón Rodríguez levantaba el cintro, empieza a resoplar, midió la distancia, levanta el cintro. Primer pelo, cabezazo de Orlando Osorio, segundo cabezazo de Kevin Ruiz, pedía en una mano, no pasa nada. Oliver Roda, remanejo de partido, balón largo, la va buscando Leandro Rodríguez, la tiene Rodríguez, disparo, cruzado. Hernández levanta el cintro, fuerza aérea, sale Dávila, muy bien. Centro de Franklin, el Torito García, la tiene Gidio Ríbalo Ríos, disparo, la pelota apenas desviada del arco de Dávila. Disparo nuevamente al tubo señores. Ahí está Marco Rivas, levantó el cintro, primer pelo, cabezazo al tubo nuevamente. ¡Bien! Doble llegada, doble cabezazo al tubo, doble balón al tubo señores, está salvando Manacateco. Sacachispas quiere el gol, Sacachispas está haciendo la... Para bien de toda la afición de Chiquimulteca, que le va a los muteros, se viene el servicio para Oliver Roda, sale el portero. Bien señores, no salió a atrapar mariposas. Esto con Darío Silva. El gato haciendo de la suya dentro del área, se viene ahora Leandro. Tiene el control del balón, largo, es esférico, segundo pueblo, pasó de largo la defensa, buscaba al cintro. Ahí estaba en el primer palo para Diego Ávila nuevamente. Tipo de jugada, la bajaron muy bien, Franklin García, dejaba para el gato, se va a meter el gato. Desde el tejado viene, lo desplazaron, no hay nada, dice el árbitro. Y le dice Orlando Osorio que se pare, que no. Estamos sobre la primera media hora de partido, el cintro que viene al área, cabezazo a las manos de Padilla. La tiene el Torito García, le va a pegar, levanta al centro, segundo palo, está solo contra el Mundo. Gol. De la S. Gol de Zacachispas del Ra, Ra, Ra. Cuando el cronómetro marcaba el minuto 46, en la edición de la primera parte, una jugada preparada, de las que se trabajan en la semana. Se entra el segundo palo, y solo, solito, solo estaba Edwin Chacón para firmarla, para estampar el sello. La pilota va por el segundo palo, la bajada de pecho, se la deja servida al Toro. Ahí viene buscando César Archila, vaya equivocación defensiva. Empieza a bailotear, busca a diagonal de la muerte, pero en el primer palo se pierde ese servicio. Y a Franklin García, busca más por el centro. Ahí la tiene Ávila, le pega, cruzado. ¡Gol de Ra, Ra, Ra! Llegó el ecuatoriano, corazón para toda Chiquimula. Ahí estaba de derecha. Veamos la repetición, mira cómo se perfila. Le pega de bote pronto, le pica horrible. La verdad es que no es un tema de... De derecha dejaba para el soldado Santiago Gómez. Dentro del área están los toros, cuidado el disparo, ahí quedó... ¡Gol! ¡Gol de Malacateco! Ahí llegó la jugada, no se esperaba, esto la S de Chiquimula. Minuto 57, ahí descuento en las victorias. Ahí se viene el centro de Malacateco, cabezazo dentro del área. Lemus dejaron por esa banda, van a levantar el centro. Prefiere parar la número 5 de Zurda Maga, vuelve a sacar el bailoteo, levantó, segundo pelo. Final ser último, termina siendo el 4-3-3. Ahí está el disparo, la pelota, el tubo señores. Ramírez, disparo que venía por parte del recién ingresado Kevin Ramírez de Zurda. Tiene el rezado ese arco, no sé qué Santos puso de cabeza hoy. Sacachispas, pero le está funcionando porque esa pelota... También se viene el centro, la pelota, buscando el segundo palo cabezazo de Gidio Arevalo Ríos. ...que lo ha logrado, que por momentos ha inquietado a Maynor Padilla. Y que también ha estrellado también una del poste. Disparo que viene de Nostoros. En la izquierda para Malacateco termina resolviendo Orlando Surio. Cuando Julio Luna dice que llegó el momento de guardar las emociones. Ganó la S de Sacachispas. Celebra toda Chiquimula. Los muteros se quedaron con los tres puntos.